Queridos nietos viajeros, como podéis ver, hoy estoy en plan de trabajo, ¿no veas? Mira. Voy a coger unas poquitas de haba. Mira, el detalle es el abuelo aquí, cortando tal. Una, mira, ¿la ves? Esta. Otra, mira. Oh, esto no veas, estos se fríen con cáscara y todo. Oh, esto es una delicia. Voy a hacer habas con jamón que están riquísimas. Una habita con jamón. Oh, madre mía de mi alma. Mira que tres habas. Las voy a cortar, las tres. Una, dos y tres. Fíjate que tres habas. Mira. Fíjate, habas frescas, sin ningún producto, solamente el agua del cielo y el sol. Y la tierra de aquí, naturalmente. La tierra de Andalucía, que es la mejor del mundo. Ole. Aquí tengo, mira. No veas tú lo que me voy a cocinar yo ahora. Espérate, que se caen la java y la tijera. No veas tú. Pues por caerse la java y la tijera, ¿sabes por qué? Porque me ha dicho que aquí hay otra, quítala. ¡Ay, madre mía! Bueno. Me pido, vampiro. ¿Qué voy a hacer ya? ¡Hasta luego! ¡Ah, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!